Hola, hoy os vamos a explicar qué es y en qué consiste la compra programática. Soy Ferran Burría, el director de la agencia de Inbound Marketing NothingAd. Cada vez más habréis escuchado hablar sobre la compra programática, campañas utilizando estrategias de compra programática. ¿Qué es la compra programática? A fin y al cabo, cuando nosotros queremos hacer publicidad, nuestro objetivo principal es llegar a nuestro buyer personal, a nuestro target más interesante. Con la compra programática lo que conseguimos es llegar a él a través de estrategias de pago por impresión, de acciones a través de display. A diferencia de redes sociales o Google en las que pagamos por clic, en este caso pagaremos por paquetes de mil impresiones. A diferencia de lo que solemos hacer o lo que tradicionalmente solíamos hacer, que era negociar directamente con el soporte para que nuestro cliente, nuestra marca se mostrara en él, en este caso lo que hacemos es pujar por los espacios que ese mismo soporte pone a disposición de las diferentes marcas. Así es como la compra programática funciona, a través de subastas. Pero vamos a explicar con más detalle en qué consiste este modelo de compra. Hemos dicho que aparecemos con formato display. Estos son los banners, los robapáginas, los doble robapáginas, pero también los vídeos. También la publicidad nativa, esos anuncios de texto que aparecen normalmente detrás de una noticia, en la parte baja de una noticia, como un enlace hacia otras nuevas noticias. Todos estos formatos funcionan a través de subasta. Bien, ¿y cómo hacemos nosotros para comprar un espacio que el soporte pone a disposición nuestra? Lo hacemos a través de servidores de publicidad, de ad serving. Es lo que se conoce como DSP. Nosotros como marca estamos dispuestos a pagar más o menos por una impresión en función de quién va a ver esa impresión. Así que lo importante es saber quién debe ver esa impresión, quién debe ver esa publicidad. Para ello lo que vamos a hacer es pixelar nuestra página web con el objetivo de recoger datos del perfil de usuarios que visitan nuestra página web. No vamos a pixelar solamente una página web, sino que lo que se hace habitualmente es pixelar las diferentes secciones de la página web. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de impactar a ese usuario que más lejos llega dentro de nuestra página web. Puede ser un e-commerce, con lo cual el objetivo es impactar a usuarios que potencialmente podrían comprar nuestro producto o podemos ser una empresa de servicios en la que buscamos una conversión en forma de solicitud de información, de descarga de catálogo, etcétera. En este caso lo que queremos es buscar este perfil de usuarios que hacen esta acción. Con lo cual ya tenemos claro qué es lo que queremos, a quién queremos impactar, pero cómo sabemos qué usuario es el que nos interesa. Por un lado tenemos aquellos usuarios que de alguna forma llegan a nuestra página web. Puede ser a través de buscadores, puede ser a través de redes sociales, puede ser a través de una campaña de Google. Lo que sabemos es que han mostrado interés por nuestro producto. Y aquí es donde entra la parte importante de la compra programática, que es identificar patrones de comportamiento para impactar a usuarios que sin conocernos cumplen con ese patrón de comportamiento. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo quiero vender bufandas de mi club de fútbol. Lo fácil sería pensar que llegando a los seguidores de mi club de fútbol es muy fácil venderles una bufanda. Sin la compra programática, lo fácil sería hacer una campaña de publicidad en la ciudad de donde pertenece ese club de fútbol. La mayoría de los habitantes de esa ciudad probablemente sean seguidores de ese club de fútbol, así que las probabilidades de vender una bufanda sean altas. ¿Qué es lo que sucede habitualmente? Que los seguidores de un club de fútbol no necesariamente residen en esa ciudad. Es probable también encontrar seguidores que residen en otras ciudades. Así que si quiero vender bufandas a esos usuarios que están en otra ciudad y la publicidad la realizo en la ciudad, no se van a enterar. ¿Cómo puedo conseguir impactar a esos usuarios? La compra programática lo que nos va a permitir es conocer los patrones de comportamiento de los usuarios que llegan a mi página web. Así, un seguidor de un club de fútbol lo que va a hacer es visitar páginas de deporte, secciones de deporte, información sobre el club, va a estar viendo vídeos... Con lo cual, lo que estoy haciendo es tejer una estrategia de comportamiento. Lo que hacemos en la compra programática es trabajar por clústeres de comportamiento, por clústeres de perfiles, por clústeres sociodemográficos. Así que independientemente de que vivas en la ciudad donde existe este club de fútbol, tu comportamiento va a ser similar a los ciudadanos habitantes de esa ciudad que también son seguidores de ese club. Así que para mí va a ser mucho más fácil lanzarte una publicidad en base a tu comportamiento que en base a la ciudad en la que vives. Es decir, que no voy a trabajar la estrategia de target, como hemos hecho habitualmente, sino que voy a trabajar una estrategia de comportamiento. Eso es lo que hacemos con la compra programática. Conocer cuál es tu comportamiento y a partir de aquí lanzarte nuestra publicidad. ¿Cuál es el objetivo de la compra programática? Conseguir, como hemos dicho, que realices esa acción, una compra, un registro, una descarga. Así que todos aquellos usuarios que realicen esto, si buscamos un clúster de comportamiento similar, es probable que esos usuarios nuevos a los que estamos impactando terminen por hacer o por comportarse de forma similar a los que lo han hecho. ¿Y cómo conseguimos hacer esto? Hemos hablado de la inserción de los píxeles. Pero dentro de la estrategia de compra programática habrá una parte que es la de prospecting, que es la de buscar a aquellos usuarios que podrían estar interesados en nuestros productos más allá de sus características sociodemográficas. Pero por otro lado también las acciones de remarketing. No todos los usuarios que van a llegar a mi página web van a convertir. Así que con una estrategia de remarketing, que es aquella estrategia, aquellos anuncios que después de visitar una página web te siguen impactando, voy a conseguir refrescarte tu memoria. Voy a conseguir que recuerdes que en algún momento visitaste mi producto y que aún puede ser necesario y puede ayudarte a resolver tu problema. La compra programática, la complejidad de la compra programática es que todo se hace a través de servidores de publicidad y en microsegundos. Los soportes ponen a disposición de las marcas unos espacios invendidos y las marcas van a pujar en tiempo real por aquellos espacios invendidos siempre y cuando puedan impactar a nuestro buyer personal. Esto funciona a través de algoritmos. La suma del algoritmo con el data nos va a permitir impactar de forma más eficiente sobre el tipo de usuario que más probabilidades tiene de realizar la acción que yo estoy buscando. Bien sea una visita, bien sea una descarga o bien sea una compra. Esto lo hacemos mediante el data que recogemos en nuestra página web mediante los píxeles. Cada visita que llega a nuestra página web la vamos rastreando y los algoritmos que van a estar dentro de las herramientas de compra programática, los DSPs, son los que van a trabajar en beneficio de la marca. De esta forma un algoritmo va a saber interpretar qué formato nos conviene mejor a nosotros. Lo que vamos a hacer es pujar por un inventario invendido del soporte, bien sea a través de formatos de display, de banners, robapáginas, megabanners, etc. O bien a través de formatos vídeo. ¿Cuál es el que mejor nos conviene? Esto lo va a decidir el algoritmo y lo va a decidir en base al data que tenemos. Para un tipo de target va a ser mucho más conveniente mostrarle un vídeo y para otro tipo de target quizás un banner es suficiente. Para una conversión quizás un banner sea lo más eficiente, pero para una acción de remarketing de brand awareness, el algoritmo decida que es mejor lanzar un vídeo. Esto no lo vamos a saber nosotros, el algoritmo va a trabajar por nosotros. Así que lo que vamos a ver nosotros como resumen es cuántas impresiones se han lanzado y en qué secciones o páginas web se ha servido nuestra publicidad. ¿Podemos elegir en qué soportes y con qué formatos queremos aparecer? La respuesta es que sí, pero lo recomendable es darle el máximo de herramientas posibles al algoritmo para que optimice nuestra inversión. Estas herramientas son todos los formatos creativos que podemos y las alternativas que podamos ofrecerles. Diferentes creatividades con diferentes formatos, diferentes vídeos, etc. Lo habitual es que nosotros si queremos aparecer en una tipología de sites concretos es crear lo que se conoce como whitelist, listas blancas. En estas listas blancas nosotros ponemos qué tipo de sites, incluso podemos poner las URLs en las que queremos aparecer. Lo que estamos haciendo es forzar al algoritmo para que puje concretamente por esas ubicaciones. Será más caro, pero nos aseguramos aparecer en esas ubicaciones, en esas páginas web. Es posible que no exista inventario, también es probable que nuestra campaña no se sirva tal y como nosotros queremos. Así que lo recomendable es segmentar siempre por target, por la edad, por la ubicación, si tenemos algún tipo de interés, pero dejar trabajar el algoritmo que es quien va a optimizar mejor la inversión publicitaria para nosotros. ¿En qué tipo de sites sabemos que no vamos a aparecer? Principalmente no vamos a aparecer en sites dirigidos a adultos, en sites violentos, de armas, racistas, etc. Estos sites en general están eliminados. En cualquier caso, si van apareciendo sites que no están trackeados, lo que van a hacer estas empresas es incorporarlas en listas negras. De esta forma evitaremos que nuestra publicidad se vea mezclada con sites de dudoso contenido. Como veis, la compra programática es sencilla de entender, pero tiene muchísimos entresijos. Aquí podemos hablar de muchísimos tipos de optimizaciones. La idea de este vídeo era explicaros cómo funciona la compra programática y que entiendas que quizás puede ser un elemento aliado en tu estrategia de marketing digital de aquí en adelante. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal. Cada semana compartimos contigo vídeos que te van a ayudar en tu día a día en el entorno del marketing digital y el inbound marketing. ¡Gracias! ¡Gracias!